El tema que traigo yo aquí, que voy a intentar ser breve, es lo que nosotros llamamos la brecha de género de las pensiones, que es a lo que hacía alusión la compañera. ¿Cuál es tu llamada Esther? ¿Qué entendemos por brecha de género de las pensiones? Pues la brecha de género de las pensiones es la diferencia media, o sea, perdón, la diferencia entre la pensión media que se cobra por parte de los hombres y la que se cobra por parte de las mujeres. En España en el 2018 la pensión media de los hombres en este país era 2.200 euros. La pensión media de las mujeres 782. La brecha de género media en el Estado español es de un 35%. Es decir, las mujeres cobramos como de pensión una media de 35% menos que los hombres. Eso en España. Ahora os cuento el dato de Cantabria. Según un informe de la OJT, que es lo que he estado consultando, Cantabria es la cuarta autonomía con mayor brecha de género de género del Estado español. Tenemos una brecha de género de 38,93%, es decir, prácticamente casi 4 puntos por encima de la media nacional. Es realmente terrible. Estamos hablando de pensiones medias. Detrás de lo que es una media se esconden realidades extremas y en este caso hay extremos realmente muy crudos para las mujeres en esta cuestión de las pensiones. Por otra parte, esta tampoco es una realidad privativa de nuestro país. En la comunidad europea ocurre prácticamente lo mismo que aquí. Incluso hay países que no superan en la brecha de género. Y hay algunos donde entre el 11 y el 36% de mujeres no cobran ninguna pensión, estando en edad de cobrarla. Es realmente trágico. Desde el gobierno se han tomado algunas medidas para intentar, ellos son conscientes de cuál es el problema. Se esconden realidades muy crudas de pobreza de muchas mujeres detrás de estas cifras medias. Entonces, sí que se han tomado por parte de los sucesivos gobiernos algunas medidas intentando paliar esta situación. Por ejemplo, durante los años 18 y 19, que la subida de las pensiones fue de 1,6%, las pensiones más bajas se subieron un 3%. Bien, una medida plausible. Con respecto a las pensiones de viudad que también hablaba la compañera, se aumentó la parte de la base reguladora que las viudas cobraban. Si años anteriores había sido de un 52%, se consiguió llegar a un 60%. Ahora mismo las viudas cobran un 60% de la base reguladora de la pensión de su difunto marido. Estas medidas nosotros las aplaudimos, nos parecen geniales. Pero perdona, a veces también, porque aquí puede ser viudo o viuda, porque depende de quién sea la titularidad de la pensión. Efectivamente, pero se da la circunstancia de que el 92% de las personas que cobran una pensión de viudas somos mujeres. Sí, evidentemente, evidentemente. Por eso nosotras decimos que las pensiones pobres tienen cara de mujer. No porque todas las personas que cobren una pensión mínima sean mujeres, sino porque somos la inmensa mayoría. Y en la cuestión de la viudad, pues fíjate, el 92%. O sea, somos... ¡Gracias! Buenos días.